El IBEX ha cerrado plano este jueves después de registrar importantes caídas a lo largo de toda la sesión. Los datos del paro han catapultado al selectivo español que ha llegado a dejarse cerca de un 2% en varios momentos. Y no es para menos. En el último mes se han destruido en España 834.000 empleos. Es el peor mes de la historia. Una situación muy parecida se ha producido en Estados Unidos, donde la última semana se han duplicado las peticiones de desempleo. Se han producido 6,6 millones de solicitudes nuevas. Una consecuencia que se está dejando anotar en Wall Street, que al cierre del mercado europeo está cayendo cerca del 1%. El que se está subiendo es el petróleo, que sigue bajo una presión importante. El barril de Brent está subiendo un 15% después de haber llegado a dispararse hasta un 40%. Estas alzas se deben a las especulaciones sobre un posible acuerdo a 3 entre Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudí.